Canelo Álvarez enfrentará a Serguei Kovalev el próximo 2 de noviembre en busca del tetracampeonato del mundo en el MGM Grand en Las Vegas. Adelantaron fuentes allegadas a la negociación que ha sido acordado pero no firmado aún según ESPN. Luego de semanas y semanas de incertidumbre ambas partes llegaron a un acuerdo para el combate en donde se disputará el cinturón peso semicompleto de Kovalev. La pelea tendría lugar, según las fuentes, en el MGM Grand Arena, sede de varios encuentros protagonizados por Álvarez. La Timo Vilarena está descartada como sede del encuentro pues se celebrará un juego de Las Vegas, Golden Knights. El mexicano, que ha conquistado fajas en peso super welter mediano y super mediano, buscará ahora el de peso semicompleto. En la historia de México, solo Eric Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge Travieso Arce han logrado el tetracampeonato. Kovalev viene de derrotar por knockout al británico Anthony Yarde en Rusia tras haber estado al borde del knockout. Lo que le permitió continuar con el proyecto de enfrentar a Álvarez ya que se había intentado en una ocasión previa pero no les alcanzó el tiempo para cerrar el acuerdo. El ruso prefirió seguir adelante con la pelea ante Yarde y debido a que sería alto el costo para evitar el compromiso. Kovalev es promovido por Main Events, mientras que Álvarez es pieza angular de Golden Boy Promotions. El ruso es uno de los rivales que aprobaría el sistema de streaming de Izone que tiene pacto de 365 millones con Canelo Álvarez. Luego del combate ante Yarde, en Rusia, el titular semicompleto OMB se mostró de acuerdo en hacer la pelea ante Álvarez. La incertidumbre crece más que nada por saber cuáles serán los acuerdos para este combate. Se habrá peso pactado, si pondrá en cláusula de rehidratación o será una pelea justa por ambas partes. De ser en un marco justo para ambos, deberíamos aplaudir a Canelo, quien toma este gran riesgo. Si bien Kovalev está grande de edad, sus facultades aún siguen al pie del cañón. Tiene pegada, alcance, combina varios golpes, aunque su quijada no es del todo intacta. Al recibir castigo al cuerpo, el ruso automáticamente comienza a desgastarse, algo que le juega bastante en contra. Canelo deberá trabajar para poder encontrar huecos, para meterse en la guardia sin ser herido. No creo que sea fácil para ninguno de los dos, pero el mexicano, sin duda alguna, será el favorito para la contienda. En los días próximos, esto se hará oficial y se vendrá la super promoción por parte de los fanáticos, quienes harán miles de memes, hablarán del tema, hasta más no poder, y le restarán valor a la carrera de ambos. Amigos, esto es Boxeo, nada está escrito. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo mundial, la meca del boxeo.